Este martes el Poder Legislativo aprobó el decreto de contrato de préstamo suscrito entre Nicaragua a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica. El desembolso es de casi 334 millones de dólares, el cual serán utilizados para financiar el noveno programa de mantenimiento y ampliación de carreteras. Nosotros queremos decir que esta es una restitución más de derechos del pueblo de la región autónoma del Caribe Sur. En cuanto a la carretera de Rosita y Bonanza, no me voy a detener a ver cuánto dinero van a investir porque ya lo han escuchado, pero quiero decirles que esta es una carretera que va a venir a asegurar además de esa transitabilidad de la que hablamos y que vamos a poder hacerlo en menos tiempo porque ahorita en tiempos de verano y cuando está bien el camino deberíamos de dilatar una hora máximo, estamos dilatando hasta dos horas. Además, las condiciones provocan accidentes de tránsito. Esa sí es una inseguridad que nosotros tenemos en este momento. Entonces, estas inversiones, especialmente este último, también está restituyendo derechos de pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua. No está haciéndoles daño, está restituyendo nuestros derechos como pueblo. El diputado Brooklyn Rivera dijo que él junto a otros diputados opositores votaron en contra a este nuevo endeudamiento. Con este préstamo es implementar un mejoramiento y una ampliación de la carretera en diferentes partes del país, incluye dos carreteras en la costa caribe, uno en el norte y en el sur. Claro, podemos entender que es necesario el mejoramiento, la ampliación, en este caso pavimentación de las vías, es necesario. Pero yo decía en mi intervención que en caso de la costa caribe no va a llevar mejoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber más afectaciones, ¿verdad? Porque el Estado no ha protegido la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Más bien ha permitido que ingrese miles y miles de colonos a ocupar, usurpar grandes extensiones de tierras, saquear los recursos naturales, ocupar los espacios de vida y entonces lleva más pobreza. Para Noticias 12, Castalia Zapata.